Acabo de mantener una reunión de coordinación de emergencias con los distintos alcaldes de la región de Murcia, con la Agencia Estatal de Meteorología y también con la delegación del Gobierno. Una reunión después de activar esta mañana la fase de preemergencia del plan Inunmur y una reunión después de las previsiones, como digo, de la Agencia Estatal de Meteorología. Se esperan para las próximas horas, las horas de esta noche, las primeras horas de mañana, lluvias intensas, precipitaciones intensas que puedan causar una situación complicada y, por lo tanto, tenemos que prevenir, tenemos que tomar decisiones y tenemos que estar muy alerta. Las decisiones que se han tomado, sobre todo, afectan a algunos municipios en los que nos indican desde la Agencia Estatal de Meteorología que puede tener especial incidencia, como digo, las precipitaciones, las lluvias, durante las próximas horas. Estos municipios son los de la comarca del Guadalentín, en concreto Águilas, Portolumbreras, Lorca, Totana, Aledo y Alhama de Murcia, también Mazarrón y también los de Cartagena y la comarca del campo de Cartagena. Cartagena, Fuente Álamo, Torre Pacheco, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. En general y para toda la región, se han reforzado todos los dispositivos de emergencias con nuevos efectivos. También ya se han puesto a disposición vehículos todoterrenos, embarcaciones neumáticas, bombas de achique, equipos de protección individual. Están en alerta todos los efectivos del Cuerpo de Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios. También están en alerta los bomberos forestales y los agentes medioambientales. Y para los municipios de los que hablaba anteriormente, he decretado el cierre de los centros educativos. Se decreta para mañana por la mañana el cierre de todos los centros educativos, colegios, institutos, universidades. También el cierre de los centros de día para personas mayores, para personas con discapacidad y también la suspensión de aquellas actividades deportivas al aire libre. Lo que pretendemos es reducir la movilidad de las personas lo máximo posible, especialmente de las más vulnerables. Entramos en una situación que puede ser complicada y, por lo tanto, lo que pedimos es prudencia, evitar los desplazamientos dentro de lo posible y estar muy pendiente de la información que se dé a través de los canales oficiales. Estaremos en permanente contacto con todos los servicios de emergencias. Si cambiase la situación, la informaríamos y lo haríamos público, lo comunicaríamos de inmediato. Si en alguno de los municipios en los que no está ahora mismo esa alerta naranja entrasen en alerta naranja o en una situación que requiriese la opción inmediata de medidas, por supuesto que se hará de inmediato y se comunicará a toda la población. Pero ahora lo importante y uno de los mensajes que me gustaría transmitir es prudencia. Que se eviten durante las próximas horas, las horas de la noche, las primeras horas de mañana por la mañana, que se eviten los desplazamientos innecesarios, sobre todo de la población más vulnerable, que se sea muy prudente y también que se informen de la situación a través de los canales oficiales. Desde el Gobierno de la región de Murcia vamos a hacer todo lo necesario para proteger la región de Murcia, para proteger al millón y medio de personas que vivimos en esta tierra, adoptaremos las decisiones que sean oportunas. Estamos en permanente contacto con todos los servicios de emergencias y con el dispositivo de emergencias activado e iremos comunicando de forma continua las decisiones que se adoptan y cómo va evolucionando la situación.